accidente camino a la eliza con una camioneta que ya te vamos a mostrar ha quedado en la zanja fíjense amigos como ha quedado este vehículo totalmente con las cubiertas para arriba y en el estado en los que en el que podemos ver nos decían recién vecinos del lugar que esta persona salió solo que escucharon un ruido salieron a buscarlo no podían encontrar que era lo que había pasado hasta que esta persona que circulaba en esta camioneta logra salir por sus propios medios afortunadamente en buen estado más allá de algún corte lógico de tener un accidente de este tipo estamos en el camino a la eliza a unos 200 metros aproximadamente cruzando por la avenida ley en la ruta nacional número 8 y vemos cómo ha quedado este vehículo realmente es impresionante afortunadamente el conductor se encuentra bien que es lo más importante con algunos cortes fue trasladado a nuestro hospital por la ambulancia del examen pero reitero que se encuentra bien trabaja personal policial con tres patrulleros aquí en el lugar la persona ya fue repito llevada al hospital san carlos para su atención accidente en la noche de este día sábado en nuestro capitán sarmiento